Loki, el dios de las trampas, tenía mucha maldad en él, y parecía que ya no deseaba contener este mal, solo dentro de sí mismo. Por eso planeó la muerte de Balder, el más amado de los dioses. Los dioses enviaron a Hermodir, el mensajero de los dioses, para ir al reino de Hel, el mundo de los muertos, y tratar de traer a su hermano Balder de vuelta al reino de Asgard. Hermodir tenía la grata noticia de que la diosa Hel estaba dispuesta a devolver a Balder al reino de los dioses Aesir, mientras todos los seres lloraran la muerte del dios y desearan el regreso de Balder. Los dioses estaban contentos con noticias tales como que Balder era amado por todos, así que todos los seres fueron convocados para confirmar su deseo de tener al querido dios de vuelta. Todos confirmaron su deseo de volver a ver a Balder, pero los dioses se enteraron de que una mujer gigante que vivía en las montañas no quería el regreso del dios. Y por su culpa, Balder no pudo volver, para el dolor de todos los dioses. Pero los dioses no tardaron mucho en descubrir que la gigante sin corazón era en realidad Loki disfrazado. Loki ya había cometido todo tipo de travesuras y travesuras, pero estas últimas habían sobrepasado los límites de la paciencia de los dioses. Los asgardianos llegaron al consenso de que Loki debía ser castigado. Loki huyó de la furia de los dioses y se escondió en las montañas, cerca de un pozo donde nadaban los salmones. Loki tomó la forma de un salmón y se mezcló con el pescado, para no ser encontrado por los dioses. Odín, el padre de todos, desde lo alto de su trono, pudo ver el mundo entero, y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera el escondite de Loki. El dios Ragtag sabía que los dioses eventualmente encontrarían su escondite, y por eso pensó que con ellos tratarían de capturarlo. Un anzuelo y un anzuelo subestimarían la inteligencia de los dioses. Loki reflexionó y descubrió que la combinación de cuerdas podría formar una trampa capaz de capturar un pez. Loki hizo tal instrumento y creó la primera red de pesca que existió. Después de entender cómo funcionaba, ideó estrategias para escapar de las redes. Viendo a los dioses que se acercaban, Loki tiró la red al fuego y saltó de nuevo al pozo. Los dioses vieron a Loki saltando al río, pero no tenían idea de cómo lo capturarían. Kvasir encontró los rastros de la red que no ardían completamente, y entendió para qué era el invento de Loki. Los dioses hicieron más redes, y las usaron para intentar capturar al bribón. Loki intentó escapar de todas las formas de las diversas redes lanzadas por los dioses, y a veces saltaba del agua. Thor pensó que si un oso podía atrapar un salmón en pleno salto, también él podría hacerlo. Así que cuando Loki en forma de pez saltó una vez más, Thor ya estaba preparado para agarrarlo. Loki fue capturado por Thor, y luego arrastrado por los dioses a una cueva. Allí fue atado y encarcelado. Las vísceras y tendones de su propio hijo fueron usados para atar al engañoso dios. Los dioses deseaban quitarle la vida al dios por lo que le había hecho a Balder, pero Loki había hecho un pacto de sangre con Odín, en el que, a pesar de sus distintos orígenes, serían como hermanos, y por lo tanto Odín no permitiría el exterminio de Loki. Pero el simple arresto sería un castigo muy indulgente para el traidor, y así Skadi trajo una serpiente con una saliva tóxica, y la puso en una estalactita sobre la cabeza de Loki. Loki. Cuando la serpiente salivó, su veneno cayó sobre el traidor, quemándole la piel y causándole un enorme dolor. Loki tenía una esposa, llamada Sijin, que estuvo junto a su marido mientras él tenía que soportar su castigo. La fiel Sijin trató de aliviar el sufrimiento de Loki, recogiendo el veneno que caía de la boca de la serpiente en un cuenco. Con el paso del tiempo, el tazón se llenó, y Sijin se alejó para vaciarlo. Mientras tanto, el veneno volvió a caer en la piel de Loki, que gritaba de dolor. La dedicada esposa regresó lo antes posible a su puesto, donde trató de aliviar el sufrimiento de su marido. Cada gota de veneno que cayó sobre Loki solo aumentó su deseo de venganza. El dios juró devolver a los dioses de Asgard todo el sufrimiento que se le impuso cuando se encontraran de nuevo durante el Ragnarok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!